8 de la mañana con 14 minutos, ahora sí. Las bolsas de valores del mundo registraron caídas el día de ayer. Ojo, ¿por qué el planeta le sigue llamando a un día difícil como el de ayer? Negro. Tiene razón el presidente con lo que dijo ayer, ¿eh? Es además de racista, ¿no? Este rollo de lunes negro, lunes fatal. ¿Por qué no lunes blanco? Al final del día, pues, somos iguales, pero también la responsabilidad por décadas, por siglos, fue de los blancos. Pero bueno, esa es una discusión que se da, sobre todo en los ámbitos del racismo, que dice, ya dejemos de decir mano negra en esto, lunes negro, ¿no? En fin, lo que pasó ayer lunes, el lunes fatídico, ante el temor de una recesión de la economía de Estados Unidos. A ver, se lo voy a intentar resumir, sin ser este... Bueno, no te vayas, Cristiano, ¿a dónde vas? A ti no te lo voy a resumir, le estoy hablando aquí con la gente. Lo que pasó ayer. Digamos que en Japón decidieron que iban a subir las tasas de interés, ¿no? Eso, digamos que fue una decisión que toman en Japón y la gente dice, no, pues, entonces, como lo que se vende es deuda, hay que pagar la deuda, empezaron a pagar las deudas y aquello se volvió una pérdida de más de 12% solo para Japón. Obviamente pensando en la lana de la gente que tiene más lana que tú, niño. Obviamente pensando en el bienestar de la gente que tiene más lana que tú. ¿Qué pasó, digamos, por los mismos días? Se da a conocer en Estados Unidos que, pues, esa promesa, esa perspectiva de mayores empleos garantizados en territorio estadounidense no se iba a lograr, no se iba a conseguir. Y entonces todos así de, ¿qué onda? Asúmenle que hay ambiciosos que dicen, oye, pues, este, no estaría mal vender unos dolaritos más caros de lo que están ahorita, ¿no? ¿Por qué no logramos que el dólar, pues, cueste más, ¿no? Para, pues, que lo mío, pues, también cueste más. Y todo eso se volvió un caldo de cultivo. Ayer tuvimos un lunes difícil y los tres principales índices de Wall Street cerraron con pérdidas. El índice principal Dow Jones cayó 2.60%, el Standard & Poor's 500 se dio 3%, el Nasdaq 3.43%, el índice de precios y cotizaciones ya en México de la Bolsa Mexicana de Valores bajó 0.89%. En tanto, la Bolsa Institucional de Valores retrocedió 1.05%. ¿Cómo cerró el peso el día de ayer? En 19.37 por dólar. Una depreciación, ahí está, mire, de 1.12%. Así cerró el día de ayer, 19.37. ¿Cuántos dólares tienes, Rivas? Porque a ti te va a beneficiar esto del dólar. Igual eres de esos ambiciosos, ¿no? Que dijo, este es mi momento, este es mi momento. Hay una oferta mayor que la demanda, de aquí soy. Y ahí está. Se depreció 1.12% la moneda, se suma la depreciación del domingo por la noche, que fue de 4.6%, cuando superó brevemente la barrera de los 20 varos, niño. Por un ratito, la gente que tenía harto dólar dijo, vamos a venderlo, ¿no? Está en 20 varos, 20 varos, lo logramos. Y lograron esa apreciación de la moneda gringa. El índice VIX, mejor conocido como miedo, porque mide la volatilidad del mercado, subió durante la jornada de este lunes a un máximo no visto desde marzo de 2020, cuando se declaró la epidemia de COVID-19. Este martes, el precio del dólar en Ventanilla se ubica en 19.36 pesos por unidad, con un fortalecimiento, 20 ribas, de 0.04%, según datos de Bloomberg. Nuestro floor manager tiene calor. Eres insoportable, lárgate de aquí.